Esta es la indumentaria de los personajes de Mulan. Y estos, los trajes y vestidos de la serie Los Bridgerton. Todos tienen el mismo origen, una empresa que ha evolucionado a partir de una casa creada en el siglo XIX, orientada a teatro primero y cine después. Es una estructura mucho más verticalizada que permitiera resolver todos los problemas que puede tener una figurinista o un figurinista durante una producción. Una parte sigue siendo artesanal, como vestir a intérpretes a partir de un patrón hecho sobre cartón. Hemos cortado en el tejido que nos han elegido, lo hemos puesto de prueba, lo hemos puesto en el actor, nos han corregido lo que hemos considerado que estaba mal y luego lo desmontamos y lo terminamos. Aparte de los encargos, la firma dispone de un stock de 10 millones de prendas de todas las épocas. Cuando los responsables de vestuario de una serie o película vienen a trabajar aquí, lo primero que hacen es seleccionar las piezas y después entran a una sala como esta, en la que pueden permanecer incluso meses hasta tomar la decisión definitiva. También está la posibilidad de elegir joyería para los personajes, un servicio que Peris ofrece gracias a su estrategia de adquisición de otras empresas. Viene de una actividad que se hacía en Italia, que era específica para las producciones y que hemos incorporado dentro de Peris, que antes estaba fuera. Y también aprovechan la tecnología. Este sistema, conformado por 155 cámaras, es uno de los pocos que existen para crear personajes virtuales. Se le hace una copia en digital, se le escanea todo el cuerpo en 360, con un software se crea un 3D, un objeto en 3D, y ese objeto se inserta en videojuegos, en películas o en cine. Y la explosión de las plataformas y series ha intensificado el trabajo. Solo el año pasado, Peris vistió a 800 producciones de todo el mundo. En Madrid, Carlos Marlaska, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.